Teleclic Noticias Halloween, también conocido como Noche de Brujas o Víspera de Difuntos, una fiesta que se celebra anualmente en todo el mundo. Actualmente es una de las fechas más importantes en el calendario. Algunos países iberoamericanos conocen aún esta festividad y tienen sus propias tradiciones y celebraciones ese mismo día. Estas son las recomendaciones que el coronel José Luis Salomino, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, da para la celebración de las fiestas de Halloween. Dios y patria, buenos días para las actividades de mañana, del día dulce, del día de los disfraces, del día de los niños. La invitación primordial es mantener a sus hijos siempre de la mano. Por favor, por ningún motivo, dejémoslos solos reclamando dulces en un sitio que no nos garantice tranquilidad. Si acabamos de generar la orden de servicios, en algo más de 70 sitios tenemos presencia del día dulce. Todos los centros comerciales, un acompañamiento especial en Jardín Plaza, Ventura Plaza, Unicentro, todos los centros comerciales, todos los parques. En total, vamos a estar en todos los sitios. Donde haya un niño, allá va a estar la Policía Nación. ¿Y cuál es esa recomendación que los padres le dan a sus hijos para la fiesta del 31 de octubre? El cuidado de los padres, ante todo, no descuidarlos totalmente, o sea, estar ahí 100% de los ojos encima de ellos, porque hoy en día la situación es terrible y si uno los descuida un segundo, un segundo puede ser años de vida y de todo, porque se puede acabar todo lo que se ha construido en un niño. Bueno, primeramente que todo, tener mucha precaución con el exceso del dulce, ¿no? Yo ando con unos nietos, vengan niños, yo ando con unos nietos y eso es lo que estoy tratando de prevenir. Y sobre todo, mucho cuidado con los niños, porque me he dado cuenta que hay mucha persona por ahí buscando hacerle malestar a los niños, en el aspecto de querer robárselos o algo así, hay que tener mucho cuidado con ellos. Mucho cuidado con los extraños, que ante todo le hagan caso a los papitos, le den la mano, y pues qué más recomendación, que sean felices y que sigan siendo niños, porque crecer es una trampa en estos momentos donde la infancia y todo está maltratado por muchos sectores. Sea precavido para que puedas disfrutar y celebrar de este día lleno de autenticidad, que se ha vuelto tradición en la ciudad de Cúcuta. Señor usuario, los saluda Veolia, su empresa de aseo. Nuestro compromiso es renovar el mundo a través de la prestación de un servicio de calidad que contribuye a mantener una ciudad limpia y organizada. Veolia, renovando el mundo. TVCúcuta.com Es tuyo